¡Suscríbete al canal! En un nuevo clásico por la fecha quinta de la Copa de la Liga En donde estarán jugando en el estadio Pedro Videgain En el nuevo gasómetro en la provincia de Buenos Aires El club atlético San Lorenzo de Almagro Y River Plate, el club atlético River Plate Por una nueva fecha de este torneo apasionante Después de encuentros pasados en estos dos equipos Que vienen por allí sin estar en este momento Pudiendo ganar todos sus compromisos en este campeonato Hasta el día de la fecha Te invito a que te quedes Desde ya te digo que allí puedes activar la campana Si tú me estás viendo aquí Activar la campana, ser parte del canal, suscribirte Y después me dejarás tu comentario y tu like Lo que me importa ahora es que sigas esta predicción Que te quedes a ver lo que las cartas nos contarán De lo que está destinado A diferencia de como hacían en otros momentos En donde seguramente veíamos las cosas Luego de que el partido se juegue Acá lo curioso es poder develar de antemano Lo que puede suceder en este encuentro Antes de que ellos, los protagonistas Los jugadores, que son los verdaderos protagonistas De todo esto Dicten cuál será el veredicto de este encuentro Entonces te invito a quedarte Los invito a quedarse Hinchas de River, hinchas de San Lorenzo Hinchas del fútbol argentino Que les interese saber sobre este partido Sabiendo que la predicción es una Proyección hacia futuro Que depende de ello aprovechar La tendencia energética de este encuentro Que es lo que yo te contaré Cómo están las energías en general Cómo está el panorama Pero preguntando por lo que quizás esté destinado De que ocurra en esta fecha número quinta Quedate, vamos a la predicción Bueno señores, atentos allí Muy bien San Lorenzo de River San Lorenzo de River Atención, comienza esta predicción Atentos todos Van las primeras cartas Para San Lorenzo y para River En este encuentro A San Lorenzo le ha salido el arcano cero El arcano el loco A River Plate le ha salido el arcano seis de oros Que es, bueno, una carta positiva Atentos porque vamos con lo que ha salido aquí La esperanza El arcano diecisiete El arcano mayor número diecisiete sale en el medio Está quizás mirándose el lado de River El seis de oros por el lado millonario Es una posibilidad marcada De que River pudiera convertir algún gol en este partido Veremos si se materializa Pero no voy a empezar hablando ya de los goles Ni del resultado Vamos a empezar a ver Un poco Cómo se puede desandar O cómo se puede desandar Sí, este primer tiempo Este primer tiempo que evidentemente Pese a que San Lorenzo Puede tener sus oportunidades de goles Puede que también San Lorenzo no esté del todo fino Y puede que River allí Por lo que comienza a mostrar en este partido Con el rey de oros Es posible que el millonario pudiera llegar a convertir O tener grandes chances De marcar en ese primer tiempo De dominar el resultado Quizás será Vamos a dejarlo picando como una pregunta No nos vamos a adelantar a todo esto Vamos a seguir sacando cartas Por el lado de Tanto de San Lorenzo Como por el lado de River Y después vamos a llegar A una conclusión final Bien Bien Vamos a Voy a decir una cosa Vamos a suponer que este partido tendrá goles Porque Vamos a suponer eso Que este partido puede llegar a tener goles ¿Qué les puedo comentar? No creo que será clave Atentos hinchas de River Porque será clave el primer tiempo Para River Vamos a ver cuántos goles Cuántos goles River puede hacer en ese primer tiempo Será fundamental Tiene posibilidad de marcar Y si puede aprovechar Y si sabe aprovechar River Podría marcar incluso Tendrá la posibilidad Que no es lo mismo que decir Que no es lo mismo que decir va a marcar De marcar más de un gol incluso Lo que yo estoy viendo es que Digamos River River va a jugar Bien concentrado este partido Va a ser quizás lo que debe hacer San Lorenzo por momentos Se va a animar San Lorenzo se le va a animar a River Va a ir hacia adelante Eso es cierto Y va a jugar con mucha garra Con mucha fuerza Le va a hacer fuerza San Lorenzo a River Eso está claro Pero es verdad que va a tener Sus ciertos problemas Creo que en algún momento Va a haber como una búsqueda Creo que la justicia Ha salido del lado de River Lo cual veremos si esto Puede indicar Una victoria millonaria Ok Pero no sería raro Porque San Lorenzo San Lorenzo le ha salido El 3 de oros En el segundo tiempo San Lorenzo va a trabajar Este partido De una forma muy fuerte En la segunda etapa Con mucho trabajo Con el cuerpo técnico Va a ser fundamental Para tratar de sacar adelante esto Y del lado de River Con la reina de espadas Ojo con River Porque también Ojo con River allí De que No sea cosa Que por allí el millonario Con una cuestión práctica Lúcida Y muy afilada Si le da la posibilidad San Lorenzo River también tendrá La posibilidad de convertir allí Pero sobre todo El campo más fuerte de River Está marcado en la primera etapa Eso es lo más importante Al menos un gol Quizás puede ser fundamental Del lado de River Averiguaré Con las cartas Si San Lorenzo Puede llegar a convertir Creo Creo Que San Lorenzo Si San Lorenzo La clave del equipo Del cuervo Está en la segunda etapa A diferencia de River Que lo veo mejor En la primera etapa Eso es al menos Lo que yo estoy viendo Creo que la estrella Está mirando hacia River El 5 de oro Es una carta Un tanto negativa Es una preocupación momentánea Creo que por momento El partido puede ir 0 a 0 Que por momento River puede estar preocupado Y puede que finalmente River pudiera llegar A encontrar la justicia En el marcador Pero no lo voy a decir Desde ya Sino que ya mismo Voy a pausar esto Para poder hacer Una segunda lectura Y comentarles Lo que yo voy viendo Bueno Sigo Sigo con ustedes He tirado más cartas Y lo que sigo comentándoles Atentos allí A esta predicción Es que Posiblemente Es un partido En líneas generales Parejo Creo yo Es un partido Me parece parejo En líneas generales Tanto para San Lorenzo Y River No vamos a negar La posibilidad Que eso lo dejaré De una posible Una marcada posibilidad En algún momento Del encuentro O en un momento O varios momentos Del encuentro De que el partido Pudiera estar allí De poder quedar igualado Por ejemplo No lo sé En un gol En una cuestión así Pero Pero Tengo también Que mencionar Por las cartas Que han salido Que aquí yo lo veo Fuertemente Con fuertes posibilidades A River Le ha salido El mundo a River Es un River Que Ustedes van a saber Que va a tener Lo va a dar todo Y lo va a dejar todo El River Va a tener todo En su haber El equipo millonario Le ha salido Un haz de espadas Por lo tanto River puede llegar A terminar Encontrando esa vitalidad O encontrando esa realización Que tanto quiere Es verdad que River Va a estar un poco Dominante en la segunda etapa Pero también atado En ciertas circunstancias San Lorenzo Lo va a trabajar El primer tiempo Si yo me guío Por las cartas Vistas aquí Sinceramente Creo que River Con un jugador Con momentos de inspiración Puede llegar a marcar Puede llegar a marcar Es un partido Con situaciones de gol Sí Y creo que la diferencia Puede estar En el resultado final Podría estar Allí por una diferencia Mínima de un gol De los dos equipos Creo que Lo veo más quizás Por el lado de River Lo veo más Por el lado de River Esto así fuese 1 a 0 Así fuese 1 a 0 El resultado final O así fuese De repente Un 2 a 1 Es posible Que el gol O el gol más importante De este encuentro Llegue en un momento Que las cosas se destraben En donde de repente Las cosas fluyan Y aparezcan allí ¿No? Y creo que podría ser Una victoria Del lado de River Le pongo un ejemplo Un 1 a 0 O un 2 a 1 El 2 a 1 También ha salido aquí La reina de oros Creo que Si este partido No termina Repito Quedando finalmente En la igualdad De un 1 a 1 Veo también Las marcadas posibilidades Del equipo millonario Aquí ¿No? Le han salido cartas fuertes Del lado de River Tampoco neguemos La posibilidad De que en el segundo tiempo San Lorenzo Tendrá allí Las chances de marca River debe cuidarse En la segunda etapa Y San Lorenzo Así como debe cuidarse En la primera etapa Porque River En el primer tiempo Va a ser el momento clave Va a ser el momento clave ¿No? Para que las cosas Se puedan dar De esa manera ¿No? Creo que Un River Un River conquistador Creo que se ve aquí Con el rey ¿No? Un River conquistador Los sueños Están mirándose El lado De este conquistador Que sale aquí Un River tranquilo Un River Conectado En el primer tiempo San Lorenzo Quizás tenga que esperar Bastante Para que pueda encontrar Esa victoria San Lorenzo Lo irá a buscar Obviamente En la segunda etapa River Ojo Porque River Puede protegerse muy bien Y puede encontrar El empoderamiento En la segunda etapa Salen números dos Del lado de San Lorenzo Que En el mejor de los casos Para el cuerpo Podría estar hablando De una igualdad Uno a uno Pero también es cierto De que a River Le ha salido El cuatro De Bastos Y en el centro El tres De Bastos Mira hacia River Es decir Creo que es muy posible Que River Se terminase llevando La victoria De este partido Creo que es muy posible Que River Se terminase llevando La victoria De este encuentro Si ustedes me preguntan Por qué diferencia Bueno Eso también Lo podré buscar Igual Como ustedes saben En el tarot No hay cartas Que salgan De forma aleatoria Creo que River Repito En el primer tiempo Puede al menos Marcar un gol San Lorenzo Intentará Va a tener problemas Intentará Resurgir De esa primera etapa Intentará Resurgir San Lorenzo En esa primera etapa Y a River Le va a terminar Costando el partido En el segundo tiempo Le va a terminar Costando a River El partido En el segundo tiempo Si bien es verdad Que le sale la alegría Ojo porque San Lorenzo Va a intentar Todo el tiempo Con certeza Y con justeza Poder Poder finalmente Alcanzar las cosas Pero a River Le sale el tres de copa En las de oros Y en el centro Sale El ocho de espadas El ocho de espadas Sale en el centro Creo que Creo que la cosa Está muy ahí Muy pareja Muchachos Muy pareja Sinceramente Voy a cortar Ya limpio la mesa Bueno gente Finalmente ya Para cerrar Y agradeciéndoles A todos Su presencia Y que hayan visto Esta predicción Lo que tengo para decir Es que bueno Creo que Creo que es un partido Repito Primer tiempo Que lo vuelvo a ratificar Quizás el mejor momento Sería Sería el menos Lo que yo estoy interpretando Aquí para River Creo que En la segunda etapa San Lorenzo Hará lo suyo Trabajará Pondrá garra Pondrá coraje Ir hacia adelante Pero River Puede estar certero River Puede que la balanza Se termine volcándose Lo de River Entonces creo que Hay una alta chance Obviamente De que De los dos Si ustedes me preguntan Cuál de los dos Puede llegar a ganar Este partido En este encuentro Y es muy probable Que el partido Pudiera terminar 1 a 0 Para el lado de River Un 1 a 0 O un A lo sumo Un 2 a 1 Ustedes me entienden Es lo mismo La diferencia de un gol Creo que es un partido Que podría ser muy parejo En la mayor parte Del encuentro Creo que San Lorenzo Va a hacer lo suyo Va a tener sus posibilidades En el primer tiempo Veremos ahí Qué decisiones toma En ese primer tiempo Pero River Puede comenzar A hacer lo suyo En la primera etapa También ojo En la segunda No vamos a negar eso Y va a tener Sus problemas Pese a que va a poner Garra Y se va a animar San Lorenzo Creo que Es un encuentro Repito En donde River Puede llegar a marcar También hay otra cuestión Que está ahí presente Y que hay que decirlo Hay otra cuestión Que si esto no es así Por la mínima Sea un 1 a 0 O fuese un 2 a 1 También yo diría Que hay una chance De que incluso Por la mínima diferencia Si el partido Y solo repito Y aclaro esto Si el partido Se destrabase Y tuviese muchos goles O varios goles No hay que desbaratar La posibilidad loca De un 3 a 2 Sería raro Que se diera Pero no hay que desbaratar Un 3 a 2 Por ejemplo El lado de River Y volviéndonos Ya a las casillas Más normales De este encuentro Creo que no hay que Negar Pese a que La pequeña Diferencia Puede estar Del lado de River No hay que negar Que hay una posibilidad Marcada también De que el partido Puede llegar Tranquilamente También a terminar Igualado Y pongo un ejemplo Si hay goles No lo sé Un 1 a 1 O algo así Un 1 a 1 Por ejemplo Es una posibilidad Que no hay que negarla River Veremos Que decisiones toman Tendrá que aprovechar El primer tiempo Sobre todo San Lorenzo Creo que podrá Hacer las cosas Mejor O intentará renacer Y resurgir En el segundo tiempo San Lorenzo Tendrá La La aspiración Continua De poder alcanzar El empate Y River Aunque le cueste Este partido En lo concreto Puede tener La posibilidad O podría tener También su posibilidad De ganar En esta jornada Así que bueno Eso es un poco Lo que yo tengo Para decir River lo va a dar Todo San Lorenzo Hará lo suyo Intentará Concretar algo Y bueno River tendrá que tener Cuidado en la segunda etapa Pero creo que Finalmente Finalmente Con un poco De inspiración Puede haber Una jugada De tipo aérea Puede haber Una jugada De esa característica En donde allí Se puede terminar Definiendo la cuestión Un partido Un tanto cambiante Para el cuervo Pero bueno De eso se trata Un River Creo que jugando Muy buen fútbol En ese primer tiempo River Haciendo muy bien Las cosas River en la primera etapa Y pese a que San Lorenzo Se animará Y sobre todo En el segundo tiempo Se animará Y también Hará lo suyo El cuervo Creo que El River Está allí Con la posibilidad De marcar Sale el 3 de bastos También Que está mirando Otra vez Hacia el lado Del equipo millonario Es algo así Lo que me llega En este momento Por ambos lados El 3 de copas También del lado de River Las de bastos Que es la victoria Allí en el centro Y tiro a estas últimas cartas El segundo tiempo Se le puede terminar Complicando Y haciendo Se le cuesta arriba Al equipo millonario Que pese a todo Al menos tendrá La gran chance Al menos tendrá La gran chance De terminar Llevándose la victoria Si no Ese empate No hay que negarlo Tranquilamente Podría llegar a darse eso En caso contrario En el resultado final Los dejo Muchas gracias Dejame tu like Tu comentario No olvides suscribirte Activar la campana Ser parte de este canal Te invito Es gratuito CKabla para tu equipo Nos vemos en la próxima Ha sido un placer Con muchas más predicciones Del fútbol argentino